Y desde el punto de vista cristiano, responsabilidad es hacerme cargo antes. Y esto es lo que estamos haciendo hoy. Lo que estamos haciendo es abrir una conversación acerca de la Iglesia en los próximos años. Queremos invitarte a que sepas más acerca de Meta Iglesia. ¿Cómo van a ser los cristianos del futuro, las Iglesias del futuro, los pensamientos del futuro? ¿No te ha pasado que llegas tarde a cada uno de estos eventos? ¿Qué tal si te decimos que vamos a vivir en un mundo en donde ya no te conectes, sino que te introduzcas? Te invitamos a escucharnos. Los invitamos el próximo miércoles a las 8 de la noche. No puede dejar de ver este programa. Cambiará su concepto en las redes sociales en cuanto a la Iglesia.